El papá de Marcos reveló quién fue la novia del primo de entrar a Gran Hermano y cómo terminaron las cosas. Marcos se convirtió en uno de los participantes más queridos de la televisión argentina. Y es que, el joven de Salta al parecer es el favorito del público para convertirse en el ganador del programa más visto de la televisión argentina y de la casa más famosa del mundo. Dentro del programa, Marcos fue vinculado en rumores de romance con Julieta, su compañera. Sin embargo, se conoció que el salteño tuvo una relación antes de ingresar al programa y que quedó en veremos ya que él debía ingresar al reality. Hace algunas horas el padre de Marcos en diálogo con Lam contó la verdadera historia detrás de la relación, sí. Marcos estuvo en una relación que se terminó dos o casi tres meses antes de entrar a la casa. Él estuvo de novio con una chica que es salteña. No es la chica que aparece en todos lados, voy a dejar reservado el nombre de la chica. Por supuesto. Es excelente ella, la amamos, la queremos. Pero es una separación consumada. También es consensuada. Pero bueno, este tema quedó inconcluso, agregó. Como si fuera poco, el papá del participante contó porque le preocupa la salud de su hijo, quería verlo. Quería saber cómo estaba realmente. Me había preocupado la situación emocional y física de él. En algún momento lo había visto muy flaco. Inclusive en su comportamiento lo había visto como con falta de energía. Él es un chico muy profesional en lo que hace, tiene una metodología muy precisa. Él no es distinto fuera de la casa. Solo que era más activo, en cambio ahora lo veo mucho en el sillón. Bostezando. No tenía mucha actividad para hacer. Y lo vi flaco. Lo veía desanimado, reveló. No te bat, cu inima deodatá no le opresc. Că nu s-a atât de nebun, mă gândesc, tu ce crezi? Orice crezi, tine pentru tine. Fii egoist, dar liniștit, ci eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu. Grapper-ul din Totu, tot MC-ul care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic, avezi tu. Am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu. Tre' să-t... Tre' să-t...